Mi nombre es Luis Eugenio Ogana, soy conocido como Cucho Ogana, como DJ, como persona, digamos. Yo estudié en DJ School, hice el curso de DJ y también hice el curso de producción musical en Ableton. Bueno, la verdad es que según yo fueron varias, digamos que de partida me enseñó, yo entré sin saber absolutamente nada. O sea, yo entré porque me gustaba la música electrónica y entré nomás y llegué y me enseñaron a usar de partida las máquinas, lo básico, o sea, desde cómo enchufar las máquinas a cómo usarlas, cómo aprender a cuadrar un tema, empezar a cómo elegir mi set, elegir mi estilo musical, en tema producción me enseñaron a usar bien el tema del Ableton, el programa, manejarme con el software y eso, aparte, como DJ, te dan la herramienta de que te dan las facilidades de empezar a tocar, que eso es lo más difícil, cuando uno está empezando, no sabés dónde empezar, no tenés gente que te contrate, no sabés dónde entrar, ¿cachai? Entonces, eso es lo que te da DJ School, que te impulsa a entrar al medio, por así decirlo. Mira, la verdad es que yo creo que hacen un muy buen trabajo porque, o sea, ya tienen la reputación de varios años, entonces la gente ya que quiere, digamos, profesionalizarse en el tema de la música electrónica, sabe que la primera opción es DJ School, por un tema de docentes, de máquinas, de estudios, de todo, o sea, DJ School es, el que sabe un poco, sabe que DJ School es lo mejor para ir a aprender en todos sentidos, ya sea como DJ, como productor, como lo que sea, digamos, para entrar en el ambiente de la música electrónica. La verdad, yo digo que se arriesguen nomás y que entren a la escuela porque en verdad vale la pena, aparte es muy entretenido y es muy agradable saber hacer tus propios sets, o sea, al principio uno no produce, lógicamente, pero el hecho de ya hacer tus propios sets armados con tu propio estilo, ya te da como una sensación de gratificación, de ser un DJ como, de tener una esencia de DJ, de ser realmente un DJ. Entonces eso es lo que yo creo que hay que como inculcarle a la gente que tiene las ganas, pero de repente da un poco de susto, si a mí también me pasó al principio, que no sabía porque no sabía nada, pero yo creo que hay que tirarse a la piscina y darle, meterse y jugárselo.